Con una gran inversión en investigación y desarrollo y reconocida a nivel internacional, PLA dijo presente en Expo Agro 2018 con toda su línea, no solo de sembradoras, sino también de pulverizadoras MAP3. A continuación José Morena detalla las características técnicas y las herramientas de agricultura de precisión que incluyen en este modelo, mejorando también la gestión de datos en tiempo real y a distancia. Allá por el 2013 nosotros como empresa entendíamos que teníamos que dar un salto de calidad, un salto de calidad internacional y comenzamos a trabajar en tres pilares básicos, persona, procesos y producto y fue de ahí, de esa idea que a través de un proceso que duró dos años, terminamos lanzando MAP3 en el 2016. Ese concepto de alguna manera que nos dio un producto innovador y que nos posicionó fuertemente en los mercados internacionales, por ejemplo en agritecnica que estuvimos el año pasado. A partir de ahí entendimos que teníamos que seguir fortaleciendo otros tres pilares, productividad y sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y desarrollo de las personas que operan nuestros productos. Transcurrido otro año y medio la empresa tomó importantes decisiones aquí en Expo Agro. Si bien son muchas las novedades que estamos presentando a nuestros clientes, lo primero que hicimos fue hacer un honor a la Red Dot Award que recibimos el año pasado, el Best of the Best, en donde la empresa decidió lanzar una edición limitada de modelos que van desde 3.300 litros hasta 4.100 litros hidro, con una oferta cromática diferente. Pero en definitiva donde estamos presentando más que una máquina, un sistema integrado de aplicación, o sea, una máquina donde toda la tecnología disponible de PLA está en este producto. ¿Y cuáles son los cambios tecnológicos que está ofreciendo la cabina para dar mayor productividad certificada y a la vez seguridad? Estamos hablando de una cabina con asiento neumático, suspensión neumática, heladera, por supuesto una cabina que brinda todo el confort y seguridad a través del cumplimiento de normas ISO, un vidrio laminado. Otorgamos automatización y tecnología a través de piloto automático estándar, corte de nuevas secciones estándar, apertura y cierre automático estándar, con detector de alta tensión incorporado que detecta a 100 metros la alerta, le da alerta en forma sonora y luminosa al operador de que hay una línea de alta tensión. Por supuesto, estamos dotando de elementos en fibra de carbono como la barra de mando, los tensores como un detalle constructivo. Y lo otro que también estamos otorgando, todo lo que tiene MAP3 y que los clientes conocen, en seguridad de pasarelas, tanque de producto en rotomoldeado, también estamos entregando a través de una tablet, una aplicación, donde el cliente va a tener distintas aplicaciones que iremos incorporando a lo largo del año y que se irán actualizando. Pero, por ejemplo, un servicio de postventa programado, que él lo va a poder programar desde la tablet, va a poder configurar su próxima PLA, y va a tener una aplicación donde va a poder ir viendo el monitoreo en tiempo real de los trabajos que está haciendo, sea a través del operador visualizando en la tablet, en su cabina, o en forma remota, el dueño de las máquinas, el ingeniero agrónomo, quien sea, que puede estar tomando decisiones en forma conjunta. Lo que decimos nosotros es una herramienta que le va a ir dando al operador y a la mesa de ayuda, eventualmente, información en tiempo real, para la toma de decisiones y para el control de gestión. También va a ir recibiendo un sistema de alertas para problemas de campo, o sea, un sistema integrado de aplicación que, en definitiva, lo que decimos nosotros, todo esto le va a dar empoderamiento de información al operador y al usuario en forma remota para la toma de decisiones y el control de gestión. Y, por supuesto, algo muy importante que, de alguna manera, PLA con Aprecid reflejó en el día de ayer, información histórica para demostrar la calidad de aplicación. Y con este motor delantero, ahora, ¿cómo está conformada la familia MAP3 para dar respuesta a las distintas demandas que hoy tiene el productor a lo largo de todo el país? Bajo la plataforma MAP3, hoy estamos ofreciendo MAP3 motor central, MAP3 motor botanón delantero y MAP3 motor delantero. O sea, todos modelos que se complementan, ninguno compite con el otro. Y, en definitiva, lo que estamos intentando hacer es una oferta superadora de producto porque, en esos clientes que valoran atributos de motor delantero, fuimos a buscar lo que ellos necesitaban y buscar una oferta superadora. De ahí que lanzamos aquí, en Espo Agro, dos modelos en 3.300, 3.600 litros, la misma cabina, el mismo confort de MAP3, motor delantero con la misma planta motriz que MAP3, y en 32, 36 y 40 metros de ancho de botalón. Y lo importante, al igual que la red DO, también con el sistema integrado de aplicación que te expliqué anteriormente. Una oferta por un cupo de 50 máquinas que estamos lanzando aquí, donde creemos que, si bien, como decimos los clientes, que están preocupados por la falta de agua en algunas zonas, entendemos eso, pero también le mostramos otra realidad. Hoy una pulverizadora PLA, una sembradora PLA, en relación a insumos-productos, es un 25% más en toneladas de trigo, de maíz o de soja que el año pasado. Y ese es un dato importante. Lo mismo pasa por los aplicadores. Cuando hacemos la cuenta, lo que cobraban el año pasado y lo que cobran ahora, la relación está en el orden entre el 15 y el 20% dependiendo de la zona. Bueno, eso son también cosas que le manifestamos, digamos. No nos podemos parar. Así como nosotros no nos paramos con el lanzamiento de productos, ellos no se pueden detener y hoy PLA está ofertando un menú de opciones a través de más de 160 configuraciones que ellos la van a poder ver en su app con una oferta de crédito increíble y acercando esta tecnología a través del sistema integrado de aplicación, donde entendemos que es una gran oportunidad para cambiar su nueva PLA o ingresar a PLA ahora también con nuevas versiones que satisfacen otros atributos de producto. Morena enumera los planes de financiamiento y facilidades que tienen para asistir a los productores. Hoy tenemos acuerdo con todos los bancos privados y nacional en moneda local, en dólares. Realmente hay una propuesta interesante. El leasing emprendario. Suscribimos acuerdo a través del Vice, anunciado por el Ministro de Producción, el licenciado Cabrera, la semana pasada, donde PLA suscribió y está apoyando a través de esa herramienta productiva, hoy integrada en Vice, tanto en pesos, en dólares, y por supuesto una herramienta que nos va a ayudar también para el comercio exterior. Realmente hoy las ofertas son interesantes y PLA tiene acuerdos con todos los bancos, bancos local, bancos privados, moneda, pesos, dólares, leasing, el prendario, o sea la oferta, sumado al ratio que te dije anteriormente de que hoy 25 toneladas menos de soja hacen más próxima a tu PLA, creo que es un combo interesante que no pueden dejar de lado nuestros clientes.